pero estoy seguro que fue muy glorioso, a lo mejor tal vez demasiado no me lo merezco, de todas formas, quien soy ya saben he estado haciendo cosas con juegos hace mucho tiempo desde 1999 estaba involucrado en los juegos de en línea en juegos que usaban modems llevo más o menos, probablemente empecé 10 años demasiado temprano y después trabajé en una actualización que se llamaba 3 en el Reino Unido y lo interesante de 3 es que ese fue el tiempo antes de que aparecieran los smartphones y los iPhones y en el 2005 hice 68 patentes en el Reino Unido 45% del ingreso y digo que soy lo suficientemente afortunado para ser uno de los primeros que trabajo en la parte de los juegos de robots he hecho muchísimas cosas, siempre estoy jugando Playstation en mi casa y tengo una tendencia terrible a hablar demasiado rápido y con el acento británico que yo sé que es bastante confuso para ustedes pero por favor, téngame paciencia voy a hablarles acerca de una cosa muy parecida pero con un estilo diferente voy a tratar de pintar un dibujo del modelo freemium pero espero que si usted es un desarrollador o un diseñador esto le va a ayudar a meterse en el juego le va a ayudar a pensar sobre cómo jugar cómo pensar en juegos creativos que son freemium porque eso puede hacer que el juego sea mucho mejor no solamente porque usted puede ganar más dinero cuántos de ustedes quieren hacer juegos solo para ganar dinero por favor, levanten la mano si solamente hacen juegos para ganar dinero sálgase, sálgase de aquí entonces, no mentira usted hace lo mismo que yo, no se preocupe el punto es que todos podemos ganar muchísimo más dinero si trabajamos en economías lo hacemos es porque lo amamos porque somos apasionados la cuestión es que el mundo freemium es acerca del apocalipsis de los zombies y hay mucha gente que más bien parecerían estar muertos ustedes están haciendo un juego que va a ser 69 pesos en un juego levanten la mano van a hacer un juego perdón, un dólar perdón, estoy pensando en inglés británico van a hacer un juego que se venda en un dólar en el App Store están haciendo un juego que se pueda vender en un dólar levanten la mano manténgala levantada y ustedes están haciendo un juego gratis que sea una copia de algo que alguien ya haya hecho un juego que sea copia una copia, una copialina la gente que levanta las manos son los muertos vivientes ellos no saben que no se han enterado que están muertos todavía la cuestión aquí es que no voy a contarles realmente que no hay espacio para los juegos pagados por supuesto que sí más o menos hace un año dije que más o menos he hecho 12 juegos pagos pero casi ninguno ha ganado el punto de los juegos que se pagan versus freemium no se trata de la cantidad de dinero sino del tipo de estrategia que tiene para involucrarse con su jugador si alguien gana 4.59 en su juego eso es lo que usted va a obtener si usted está reduciendo el acceso a su juego y no va a obtener ningún valor después de un largo plazo el punto aquí es hacer que usted piense en el largo plazo si bueno entonces aquí es como vamos a sobrevivir a través del apocalipsis primera regla cardio lo que dice aquí aunque está cortado es que si usted no es ágil probablemente ya está muerto ¿cuántos de ustedes están haciendo desarrollos ágiles? antes de eso mentira ¿cuántos de ustedes no saben qué significa desarrollo ágil? ¿hay alguien aquí que no entienda qué es desarrollo ágil? muy bien entonces ustedes tienen que mirar esto buscarlo es una forma diferente de enfocarse a cómo crean contenido en vez de planear todo por adelantado en términos de paso por paso por paso usted lo que va a hacer es repensar la forma en que usted aborda el enfoque piense cuáles son acerca de su juego cuáles son las cosas más importantes que quiere crear y haga una prioridad vaya de arriba a abajo obtenga información obtenga datos pero si usted está construyendo un producto va a tener algunos juicios acerca de cuáles son las cosas más importantes que su juego quiere mostrar y entonces después desarrolle qué es lo que puede formar de manera rápida porque si ustedes probablemente han oído este término 20 veces hoy pero el mínimo es un experimento y dice yo creo que este es un juego bueno que piensa el mercado y entonces podemos reducir el riesgo de la cantidad de veces que vamos a fallar solamente pensando por adelantado y ver qué información podemos encontrar y seguir probando y construyendo y construyendo esto es clave para pensar como un desarrollador porque me está diciendo no estoy construyendo un proyecto y votándolo después simplemente estoy esperando que tengo piensen en como en la época anterior tengo un disco maestro tengo una consola voy a imprimir 10 millones de copias voy a las tiendas no lo pueden retirar una vez que ya está hecho ya está hecho pero ya no estamos en ese mundo nosotros simplemente hacemos el juego y experimentamos y mejoramos y seguimos construyendo esto realmente es construir servicios vamos a ser ágiles vamos a pensar con adelantación y vamos a saltar y a cambiar también no seamos sentimentales ¿cuántos de ustedes no les gustan los juegos freemium? ¿hay alguien aquí que no le gustan los juegos freemium? ¿alguien le parece que freemium es diabólico? la misma persona ok, usted también usted es un chico malo usted es malo pero el punto es el freemium no es malo no estamos manipulando a la gente simplemente estamos creando circunstancias que ayuden a la gente a jugar y jugar y jugar y jugar y es un modelo de juegos que se basa en la vasta mayoría algo entre digamos un ejemplo un freemium un juego típico probablemente tendría 3% de personas que estarían pagando un juego freemium con elementos sociales probablemente tendría el 10% que paga y el 90% que no paga así es que estamos diseñando para que la gente juegue tanto como sea posible si usted quiere realmente hacer juegos que la gente recuerde y de los que vayan a hablar por qué restringir el acceso a su juego no estoy sugiriendo que cada juego freemium haga esto adecuadamente solamente digo que si nosotros pensamos como desarrolladores freemium podemos hacer cosas más interesantes realmente y es por eso que estoy haciendo esta presentación para que ustedes piensen no como un zombie no como que producen cosas por su valor comercial sino para que ustedes empiecen a pensar como un sobreviviente vivo que va a pensar que va a ser importante para la siguiente generación de juegos y para poder hacer eso vamos a tenemos que disfrutar las cosas más pequeñas tenemos que mantener la mecánica sencilla y fácil y repetible y accesible yo quiero jugar este juego no voy a yo quiero mantener jugando este juego por tanto tiempo como sea posible siempre que usted saque el mayor valor de mí pero la idea de un valor durante todo el tiempo es muy importante si usted piensa que 30 días es mucho tiempo para el valor del juego yo no creo eso 100 días es probablemente es más cercano a lo que nosotros estaríamos tratando de obtener de nuestros mejores jugadores porque si nosotros no podemos crear una experiencia que ellos amen y de la cual sean apasionados entonces básicamente vamos a tener que vender algo que no sea tan bueno y lo que yo quiero hacer es crear mejores juegos invertir en su experiencia invertir en los jugadores y después podemos hacer que ellos sigan jugando así es que hay que concentrarse en las cosas pequeñas hacer que la mecánica sea bien pero nosotros también tenemos que mirar el asiento trasero entonces ¿qué quiero decir aquí? vamos a aprender no solamente de sus propios fallas y fracasos y ya antes vimos unos ejemplos acerca de aprender otros juegos nuevamente yo no puedo decir que tan bueno es eso desde el punto de vista de servicio y simplemente estamos tratando de obtener buenos datos vamos a aprender de los otros juegos trate de absorber no solamente lo que ellos hicieron específicamente sino la psicología del efecto que el mismo tiene sobre el jugador dejen de pensar sobre los qué es lo que van a admirar los diseñadores y empiecen a pensar acerca de cómo pueden construir la pasión y la confianza de sus jugadores y para poder hacer eso tenemos que mirar qué fue lo que hicimos bien qué fue lo que hicimos mal y experimentar dentro de esa base de conocimiento y no ser no tengan miedo y no sean tímidos a ese respecto pero a la vez no hagan lo mismo que todo el mundo está haciendo solamente porque lo han hecho esta definición de locura era hacer la misma cosa una y otra vez y esperar un resultado diferente eso es locura nosotros también vamos a revisar las salidas yo sé que les va a parecer sorprendente pero los juegos no juegan los jugadores no juegan por siempre aun cuando nosotros los planeamos para 100 días ellos no se van a crear entonces tiene que entender por qué la gente juega su juego es por eso que es tan importante saber exactamente cuáles son las intenciones de los jugadores cuando se van y después podemos tratar de ver cómo mejorar ese juego no queremos encerrarlos en el juego como un guía diabólico un genio diabólico sino queremos que ellos se queden jugando por la pasión que sienten por el juego para hacerlo tenemos que entender qué es lo que los molesta qué es lo que hace que ellos se vayan si podemos entender eso y ayudarlos a mantenerse en el juego vamos a tener una mejor experiencia con esto y aquí vemos el tema de los zombies que muerden y son infecciosos no ignoren los factores sociales estamos hablando estamos hablando de armas permanentes esto lo vemos en muchos juegos y vemos cuál es la diferencia en cuando usted le muestra a la gente lo que usted compró por ejemplo un freemium social la gente el que no es freemium es un 3% mostrarle a la gente lo que usted hace es muy importante tenemos la jerarquía de necesidades de Maslow no sé si han escuchado sobre esto pero pensemos en esta idea el nivel básico del juego es el entretenimiento pero luego yo tengo que confiar en usted para darle dinero y luego creo que soy tengo que pensar que no soy la única persona a la que le gusta este juego y hasta que no llegue a esas etapas yo no puedo lucirme lo cual es la motivación de mucha gente para hacer compras no siempre es el caso pero muchas veces es el motivador y la etapa final usted se vuelve antisocial aquí es donde vemos estos compradores ballena o huevo ellos son muy importantes porque ellos llegan ellos se vuelven más importante porque ellos pueden maximizar lo buenos que son en el juego y la verdad importa la conducta de la ballena en cuanto a como puede maximizar su juego uno no tiene no debe apuntarle a las ballenas la verdad no le apunte a ellos mire como comparten ellos y si quieren hablar de eso podemos hablar sobre ese tema en otra oportunidad pero ellos no son el público obviamente tenemos que hacer un doble tap no queremos herirlo nosotros queremos asegurarnos de que los hemos tumbado totalmente es un chiste pero hemos escuchado la idea de los bienes consumibles versus los permanentes yo quisiera voltear esto un poquito porque lo que yo veo a menudo es que los consumibles son los que impulsan los ingresos pero los permanentes son los que construyen confianza y no estamos hablando de actualizar una arma eso no es malo pero una vez que usted ya compró y ya actualizó su arma ¿qué? tomemos otro ejemplo ¿qué pasa si lo que usted compra que es permanente le da algo consumible de manera continua entonces hablemos de por ejemplo la gasolina de su carro cuando usted está compitiendo la cantidad de balas de su arma entonces digamos que yo tengo 10 cristales de energía diariamente para poder continuar el juego pero ¿qué pasa si yo compro un paquete por 1.99 y me deja usar 20 más todos los días esto es algo que me permite tener mayor utilidad del juego yo invertí en este juego la mayoría de los bienes consumibles que creamos no hacen que el jugador sienta como que invirtió en el juego porque obtener una vida ellos la usan y la vida desaparece pero si tienen un alquimista que reclutan en el juego quien les da 10 pociones de salud todos los días pues obviamente ellos tienen una razón por la cual regresar al juego poder obtener el valor en el cual ya invirtieron y este es el punto que estoy tratando de que ustedes entiendan el double tap no es solamente comprar y que se gase una vez sino la psicología de que la persona quiera seguir jugando el juego esto lo que crea es como una utilidad en la experiencia del juego ahora utilicemos la munición cuidadosamente el punto más crítico es un punto el punto de transición es la etapa de aprendizaje donde quiere entender cómo es que lo juegan y cómo es la experiencia hasta el punto donde realmente lo involucran y hay una etapa en donde hacer la primera compra sí tiene importancia es como empezar un fuego un deseo usted tiene que darle el oxígeno esa chispa usted está haciendo la venta usted es el menorista usted tiene que suministrar esa chispa que hace que la gente se sienta bien gastando ese primer dólar entonces ahora pensemos cuidadosamente pensemos cuidadosamente cómo comunicar esa venta y ellos los zombies siguen llegando y siguen llegando entonces usted tiene que mantener el interés de los jugadores de manera extendida entonces cuando empiezan a gastar este círculo no se queda estático usted agrega más opciones usted no solamente corta el valor de jugar el juego agregándole bienes una de las cosas más frustrantes es por ejemplo usted tiene un muy buen juego pero cuando llegamos a la tercera capa del juego me doy cuenta que lo que mide mi desempeño lo que me permitía saber lo bien que lo estaba haciendo es cuánto dinero yo estaba ganando por jugar y entonces ahora no voy a gastar mis monedas nunca más una vez que yo sé que lo que mide lo bien que lo estoy haciendo es la cantidad de dinero que tengo entonces para qué compro dinero entonces no haga las cosas que usted vende las cosas que hace que el jugador sean los instrumentos para que su jugador mida su propio desempeño eso no lo lleva a nada bueno porque nosotros queremos que el jugador regrese y regrese y regrese pero obviamente sentirse cómodo mata todas las veces que yo muestro esta presentación el mensaje evoluciona estamos en un momento increíble donde no sabemos cuál es la respuesta y de hecho cada vez que sale un nuevo juego con una nueva mecánica o un nuevo enfoque en cuanto a cómo funcionan los dispositivos hay tanto cambio constantemente tenemos los dispositivos que básicamente son como un tablet pero suenan diferente y los tenemos los PS los Xbox Xbox continúa cambiando tenemos el Xbox pero en fin hay muchas maneras de mirar esto pero hay tanto afuera del mercado si asumimos que sabemos todo estamos muertos somos los zombies de hecho tenemos que innovar y ver qué es lo que cambia qué es lo que importa porque tenemos que enfocarnos en la experiencia del jugador la tecnología es relevante pero tenemos que entender qué es lo que impulsa el interés del cliente o del jugador y que ellos vean el valor en lo que hacemos y que ellos quieran regresar y seguir haciéndolo obviamente tenemos que contar nuestras balas ya les voy a mostrar cómo los datos son vitales 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 cuando yo trato de explicarle al equipo que tenemos que capturar datos del jugador yo tuve que hacer como un trato político para deshacerme de un equipo y buscar otro equipo que lo hiciera a pesar de los problemas internos porque una vez que ellos vieron los datos todo cambió por eso es que ellos no van más allá en playstation nosotros lo lanzamos en un apartamento y teníamos muchas personas allí sentadas en el apartamento diciendo esto no es divertido porque pensamos cuando diseñamos el juego que todo el mundo quería ver el apartamento en el que iban a jugar antes de empezar el juego entonces no usted solamente aprende recopilando datos y preguntando las preguntas correctas haciendo las preguntas acertadas es vital porque la mayoría de la gente no sabe cuáles son las preguntas que tiene que hacer y muchas veces la gente toma muy malas decisiones por no entender cuáles son qué es lo que quiere decir toda esa recopilación de datos entonces todo esto nos lleva a darnos cuenta que todo llega y todo pasa los productos tienen un ciclo de vida los jugadores también tienen ciclos de vida y si vamos a hacer el mejor juego posible tenemos que tener en cuenta que las actitudes y conductas del jugador cambian desde el momento en que bajó su juego por primera vez lo descubre y ellos tienen ciertas necesidades ciertas condiciones que deben satisfacer para poder continuar con su juego entonces usted tiene que saber si porque lo van a instalar y después desde al lado tienen que saber cómo lo juegan cómo es la mecánica del juego y si quieren gastarle dinero a este juego la etapa de aprendizaje va a una transición a involucrarse son jugadores que repiten están comprometidos van a jugar su juego permanentemente el jugador tiene diferentes actitudes necesidades usted no quiere que su jugador que sea en aprendizaje vean sus tiempos en Facebook porque eso los va a enojar usted quiere involucrarlos pero que ellos se sientan bien al compartir porque este juego importa para ellos hay que tener en cuenta que toma tiempo ver esas transiciones hablamos de la ballena anteriormente vimos los juegos que eran freemium los juegos que eran pagos que tenemos en la plataforma y el patrón que era consistente es que la gente que gasta 100 dólares o más son aquellos que están jugando el juego por lo menos 8 días pero no más de 12 días ese tiempo entre 8 y 12 días es lo que hace la gran diferencia para saber cuáles son las personas que van a gastarse 100 dólares en el juego no estoy diciendo que deben tratar de sacar 100 dólares de cada jugador que instala su juego esa es una métrica que se aplica a ese juego en particular a gente que cree que usted está loco porque usted quiere sacarle todo ese poco de dinero a la gente yo no estoy diciendo que tienen la razón o que están equivocados simplemente piensen cuánto gastan las personas en un hobby cuánto gasta usted en un hobby todos los meses si su juego se convierte en el hobby de ese jugador y ellos quieren gastarle dinero a eso tenemos que agregarle valor para que él siga pensando que esto es algo bueno para hacer no debemos ser cínicos tenemos que asegurarnos de que estamos entregando valor ahora yo la verdad creo que si usted está haciendo un juego premium o un paymium juego un juego paymium les voy a dar un ejemplo generalmente se toma 3.400 descargas para que usted pueda tener un buen ingreso se requieren 35.000 para usted estar en una excelente posición el punto que yo quiero hacer es que el deseo de la persona para ir más allá de la barrera de la descarga es 10 veces al día comparado con un juego pago si yo tengo la razón y si mi hipótesis es correcta el deseo de ir y bajar un juego gratis es 10 veces al día lo que es para un juego pago es una diferencia exponencial cuando usted compra un juego tiene un impacto en su actitud y conducta usted tiene que tener suficiente anticipación y emoción para ir más allá del paso de no solamente instalarlo sino de gastarle dinero y ese nivel de emoción es muy grande entonces obviamente tiene que ser más que la realidad de lo que le va a traer su juego y usted llega a esta este punto que es la realidad cuando usted llega a la realidad del juego siempre se siente un poquito desilusionado se tiene que volver a subir como esta emoción para poderse sentir satisfecho las personas que miran el contenido o miran el contenido por episodios sienten realmente como una decepción después de hacer la compra entonces tenemos que hacer que la gente esté involucrada y tenemos que pensar cómo involucrarlos continuamente y eso es a lo que yo lo llamo un modelo a seguir bueno este es el apocalipsis zombie espero que les haya dado unos tips ustedes saben quién soy yo lo que yo hago esto es un servicio de FreeSDK nosotros estamos trabajando en la versión Android tiene un Unity plugin yo uso este ejemplo no sé si alguien conoce el juego Dispansion este fue uno de los primeros juegos que tuvimos tenía 10.000 videos cargados de jugadores durante el primer mes y de allí la mitad fueron compartidos en Facebook otros compartieron en Twitter y otros en YouTube de allí 15% por cada compartida en Facebook 15 personas fueron al video y el 12% de ellos bajaron el juego y luego tuvimos bajamos luego lanzamos NimboQuest con NimboQuest tuvimos un éxito más rápido eso son 20 vistas por cada compartida en Facebook y el 15% de la gente bajó el juego y pensamos que eso era bueno también el juego de Piggies 10.000 cargas del juego el primer día y 40 personas miraron cada uno de los videos compartidos en Facebook eso es un pre-servicio también hacemos Applifier no sé cuánto tiempo tenemos pero voy a hacer una demostración en vivo por favor tengan paciencia voy a entrar a un juego si ustedes usan Unity van a reconocer el juego es Angry Boat lo usamos porque todo el mundo lo conoce pero eso tiene su cosita diferente a ver tengan paciencia un momento si ustedes estuvieron aquí podrían ver la foto de mi vengan vengan y me ven y yo les muestro más tarde que pesar bueno esta es mi mamá mi hija mi esposa muchos de mis amigos me ayudaron me ayudaron a hacer esta presentación y aquí tenemos a la gente de producción esto fue muy divertido fue una muy buena oportunidad no pueden ver mi tag de twitter yo les puedo dar mi tarjeta de negocios como contactarme entonces estoy escribiendo un libro que se llama como diseñar mejores juegos si tiene alguna pregunta por favor acérquense ¿alguien tiene alguna pregunta? no les de pena yo solo muerdo pero no soy zombie todavía tienen que haber alguna pregunta allá afuera hicimos mucha investigación sobre las ventas relativas y los ingresos relativos pasados en diferentes juegos pero también mire y lo compare con otra gente con otros juegos entonces la verdad es difícil darle un decirle algo exacto definitivo pero toda esa información es completamente pública la verdad voy a tener que pedir el favor de que confíen pero esa es la cifra la verdad no les estoy hablando si ve el libro every play yo estoy construyendo una página web alrededor del libro pero no está listo mire pokey game esto es una excelente manera de superar obstáculos gente que no está de acuerdo conmigo porque yo soy tan bueno yo no tengo la razón pero tengo más razón que otra gente que tan arrogante es cierto hemos roto las barreras o ya están en estado de zombie deben tener hambre bueno gracias por invitarme es maravilloso estar en colombia y to